Empresarios de Coparmex se reunieron con integrantes de los cuerpos de seguridad en el estado para conocer las medidas en la materia de la entidad y conocer la información del mando único, delincuencia organizada, desaparición de personas y capacitación policial, pero coincidieron la necesidad de que existe de que solo se tenga un solo instituto encargado de la seguridad. De darse la conformación del mando único, no solo se eliminarían las 18 academias de policías, sino la homologación permitiría tener mejores recursos y estrategias en contra del crimen. ...tengan 18 modelos de capacitación para cada uno de los policías municipales, sino se tenga un modelo de capacitación única para el estado de Querétaro. La unidad de ser muchas, creía precisamente que al estar hablando de un mando único, como se pretendía en un inicio, se vuelve vulnerable el mando, se vuelve vulnerable el tema de la corrupción, es decir, de la capacidad de que tiene la defensa organizada para permear a las corporaciones policiales. En torno a la presencia del crimen organizado y cómo trabajar para evitar que se siga presentando en el estado, ahí el coordinador de la Policía Federal, José Luis Abedillo Tejeda, destacó que no se tiene en registro de presencia del crimen organizado. Con información de Jorge Vázquez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias!